¡Gumus! ¡Espera! ¡Gumus! ¡Gumus! Ay, Dios, la señora Sedef insistió en que limpiara la bodega. Cada vez que se aburre, se acuerda de la bodega. ¿Kader? ¿Qué sucede? ¿Kader? ¿Por qué lloras, hija mía? ¿Qué pasó? Es suficiente. Estoy cansada, papá. No somos Adoglu. ¿Por qué estamos aquí? Esta no es nuestra vida, papá. Pero, Kader, explícame qué sucede, cariño. Alguien te dijo algo. Dime. Nadie me dijo nada, papá. Entonces, ¿qué ocurre? ¿A dónde vas a ir hasta ahora? Vamos, cálmate y dime qué pasó. No hay nada de qué hablar, papá. Me voy de esta casa y no regresaré jamás. Me quedaré con mis amigos unos días. Luego espero alquilar un lugar. ¿Pero por qué te vas a ir? Porque no aguanto más. Esta casa me vuelve loca. Hasta pronto. Hablaremos después, papito. Kader. Kader. Hija. No te vayas. Por favor, espera hasta mañana, ¿sí? No insistas, papá. Me voy ahora. Si te digo que entendiste mal, no me creerías. Pero, ¿de verdad entendiste mal? Solo leíamos poemas. Es decir, Kader leía. Gumus, ¿me estás escuchando? No deberíamos enojarnos por nada. ¡No deberíamos enojarnos por nada! ¿Pudiste dormir algo? Por favor, ya basta. Pinar no sale de su habitación y no ha comido nada. Ahmed. Hablo de Pinar, ella está sufriendo, ¿no te das cuenta? Yo cuido muy bien a mis hijos, Seref. No necesito tus consejos. Ay, ¿por qué nadie viene a desayunar? ¿Dónde estarán? ¿Te vas? ¿Dejarás la conversación hasta acá? ¿Tan importantes son tus asuntos? Cálmate. Déjalos en paz, Seref. Descansa. De hecho, deberías ir de pesca, cariño. Eso te calmaría un poco. Ahmed, todo lo que está pasando es por tu falta de presencia. Hasta pronto, Seref, querida. Descansa. Adiós. 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 ¡Onur! ¡Onur! Estoy adentro. No me mates, por favor. Sé que no te he llamado en dos días, pero no es para tanto. No encontraba el cuchillo. ¿Dónde tienes la cabeza? ¿Tienes algún problema, amigo? ¿Qué te pasa? ¿Estás válido? Para nada. Estoy cansado de buscar una casa. ¿Alquilaste un auto? Ajá, ya alquilé uno. Tengo que mudarme hoy. ¡Excelente! ¿Pero cuál es la prisa? Dime. ¿Ya te aburriste de esto? Deja de hablar tanto. No estamos en tu mansión ahora, señorito. No hay sirvientes. Recuérdalo. Trae el té tú mismo. Apúrate. Vengo enseguida. ¿El dinero transferido al señor Mehmet lo presentamos como gasto de la empresa? No. Como gasto familiar de la cuenta especial. Padre, tengo noticias de Estados Unidos. Akan. Por favor, averigua qué hizo Mehmet con el dinero. Sí, señor. Dime, Tadik. Te escucho. Pinar dejó a su hija con su padre en los Estados Unidos. ¿Y por qué no se casó? Dios mío, ayúdame. ¿Por qué tuvieron una hija sin casarse? ¿El hombre es casado? No, no. Es soltero, estoy seguro. Entonces, ¿por qué no se casaron? Solo una persona puede responder eso. No, no. ¿Por qué no se casó? No. 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 Yes. Before. No. No. ¡Gracias!